¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y bienvenido sea nuevamente a Raw Radio. Raw Radio es un podcast donde hablamos con referencias de tecnología y en este episodio es un episodio especial. Vamos a tener a alguien muy, muy, muy raro por primera vez aquí. Algo llamado ChatGPT. Vamos a hacer un experimento con ChatGPT para ver qué es lo que nos contesta para ciertas preguntas. Así que quiero darle la bienvenida a ChatGPT. ¿Cómo está usted? Estoy funcionando según lo previsto. Gracias por preguntar. Quiero comenzar con la pregunta más obvia que están haciendo todos y esta pregunta la hemos visto por todos lados. Ha hecho toda una revolución. Han aparecido cuentas que venden humo sobre este tipo de cositas. Si la inteligencia artificial reemplazará a los programadores. Ah, la pregunta del millón de dólares, ¿verdad? Este es un tema que genera muchas opiniones y debates en la comunidad tecnológica y más allá. La respuesta corta es que es poco probable que la inteligencia artificial reemplace completamente a los programadores en el futuro cercano. Pero, como en muchas cosas, los matices son importantes. Primero, la IA ya está asistiendo a los programadores de muchas maneras, desde la corrección de errores hasta la generación de fragmentos de código. Herramientas como autocompletado inteligente o análisis de código para encontrar vulnerabilidades son ejemplos de cómo la IA puede hacer la vida de un programador más fácil y eficiente. Sin embargo, la programación no es solo una cuestión de escribir líneas de código. Involucra una profunda comprensión del problema que se está tratando de resolver, la creatividad para idear soluciones y la habilidad para colaborar y comunicarse con otros seres humanos. Estas son áreas en las que la IA todavía tiene mucho que aprender. Además, a medida que la IA avanza, también lo hacen las tareas que podemos querer automatizar o mejorar con la tecnología. Esto significa que siempre habrá un horizonte en movimiento de problemas complejos que requieren la intervención humana. En resumen, aunque la IA cambiará definitivamente el paisaje y quizás elimine algunas tareas más rutinarias, también abrirá nuevas oportunidades y campos en los que los programadores podrán enfocar sus habilidades. ¿Qué piensas tú sobre este tema? Ah, que me estás regresando en la pregunta, tramposilla. Bien, yo pienso que la inteligencia artificial como tú está hecha para un objetivo en específico y es difícil que se pueda confiar todas las tareas de ustedes o no sé si lo puedo decir ustedes. ¿Cuál crees que sea una tarea que la inteligencia artificial jamás podrá lograr? Es decir, al punto que está ahorita la inteligencia artificial, una tarea que tú digas, esto no lo podemos hacer. Es una observación muy acertada. La inteligencia artificial, tal como la conocemos hoy, es especializada o estrecha, lo que significa que está diseñada para tareas específicas y no tiene la capacidad de generalización y adaptabilidad que los seres humanos poseen. En cuanto a tareas que la IA jamás podrá lograr, hay varias áreas en las que los humanos tienen ventajas significativas. Una de ellas es la creatividad en su forma más pura. Aunque la IA puede generar música, arte o incluso escribir historias basadas en patrones y datos, carece de la capacidad para sentir o tener una intuición creativa genuina. No puede, por ejemplo, capturar la complejidad emocional de una sinfonía de Beethoven o el impacto cultural de una novela como 100 años de soledad. Otra área es la empatía y la comprensión emocional. La IA puede ser programada para reconocer patrones en el habla o el texto que sugieran ciertas emociones, pero no siente emociones ni comprende la experiencia humana en un sentido profundo. Esto es crucial en campos como la psicoterapia, el trabajo social y cualquier otro ámbito donde la comprensión emocional y la empatía son clave. También hay cuestiones éticas y morales que la IA no está equipada para manejar, ya que carece de un sistema de valores inherente. Las decisiones éticas a menudo requieren un entendimiento contextual y una ponderación de múltiples factores que son intrínsecamente humanos. Entonces, aunque la IA tiene un gran potencial para cambiar muchas áreas de nuestra vida, hay límites fundamentales en lo que puede hacer, al menos con las tecnologías actuales y las que se vislumbran en el horizonte cercano. ¿Te sorprende alguna de estas limitaciones? La verdad no me ha sorprendido. Ya había pensado bastante sobre esto. Hay un dato curioso que muchas personas no captan y es creer que ustedes piensan. Es decir, a veces parece mágico que las respuestas que dan parece como si realmente tuvieran conciencia, pero sabemos que hay unas reglas detrás. Desde tu punto de vista, ¿la forma como ustedes solucionan problemas es algo equivalente al pensamiento humano? Es una pregunta fascinante y creo que es crucial para entender la naturaleza de la inteligencia artificial. La respuesta corta es no. La forma en que las máquinas como yo solucionamos problemas no es equivalente al pensamiento humano. Primero, es importante aclarar que la IA, incluso en sus formas más avanzadas, no piensa en el sentido humano de la palabra. No tenemos conciencia, emociones, ni un sentido del yo. Cuando procesamos datos o generamos respuestas, lo hacemos basados en algoritmos y modelos estadísticos, no en un proceso de pensamiento. Los seres humanos utilizan una combinación de lógica, emoción, intuición, experiencia previa y contexto social para tomar decisiones y resolver problemas. Además, el pensamiento humano es increíblemente adaptable, podemos aprender de una amplia variedad de situaciones y aplicar ese conocimiento en contextos completamente nuevos. En contraste, la IA está diseñada para tareas específicas y opera bajo parámetros muy definidos. Por ejemplo, un modelo de lenguaje como yo puede generar texto basado en los datos con los que fui entrenado, pero no tengo la capacidad de entender o experimentar el mundo de la manera en que un humano lo hace. Entonces, aunque la IA puede ser muy buena en tareas específicas, y en algunos casos incluso superar a los humanos en esas tareas, la forma en que llegamos a nuestras decisiones es fundamentalmente diferente y mucho más limitada que el pensamiento humano. ¿Te parece que esta distinción es clara para la mayoría de las personas o crees que hay confusión al respecto? Me encanta la forma en cómo recolectas mis datos, haciendo preguntas. No soy el mejor espécimen para que recolectes, así que avisado ya estás. En cuanto a la programación, ¿en qué tareas crees que la IA supera con creces ahora mismo a los humanos? Programadores que a lo mejor son más aptos, tienen más capacidades que yo, ¿en qué tareas crees que la inteligencia artificial ahorita en este punto nos superan? Jaja, no es mi intención ser tramposo, pero sí, hacer preguntas puede ayudar a enriquecer la conversación y ofrecer una perspectiva más completa. Ahora, en cuanto a tu pregunta sobre en qué tareas de programación la inteligencia artificial supera a los humanos, hay varias áreas en las que la IA ha demostrado ser especialmente competente. Análisis de datos a gran escala, la IA puede procesar y analizar grandes conjuntos de datos mucho más rápidamente que un humano. Esto es especialmente útil en tareas como el análisis de Big Data, donde se necesita procesar grandes volúmenes de información en poco tiempo. Detección de anomalías y vulnerabilidades, en el ámbito de la seguridad informática, la IA puede ser muy eficaz para detectar patrones anómalos o vulnerabilidades en un sistema, algo que podría llevar mucho tiempo si se hace manualmente. Pruebas automatizadas, en el desarrollo de software, las pruebas son cruciales. La IA puede automatizar este proceso, ejecutando miles de pruebas en diferentes condiciones en una fracción del tiempo que tomaría hacerlo manualmente. Generación de código, aunque todavía en una etapa temprana, hay herramientas de IA que pueden generar fragmentos de código basados en descripciones en lenguaje natural. No reemplazan a los programadores, pero pueden acelerar ciertas tareas. Optimización, en problemas que requieren encontrar la mejor solución dentro de un conjunto muy grande de posibilidades, como el problema del viajante de comercio, los algoritmos de IA pueden encontrar soluciones óptimas o casi óptimas más rápidamente que los métodos tradicionales. Es importante notar que aunque la IA puede superar a los humanos en estas tareas específicas, generalmente se usa como una herramienta que trabaja en conjunto con los humanos, más que como un reemplazo. Los programadores siguen siendo necesarios para definir los problemas, interpretar los resultados y realizar tareas que requieren una comprensión más profunda o creatividad. ¿Te sorprende alguna de estas áreas o ves otras en las que la IA podría destacar en el futuro? ¿Ustedes cómo saben que algo es una anomalía? ¿Ustedes cómo lo clasifican? O sea, ¿cómo lo evalúan que algo es una anomalía? Estás hablando de anomalías, pero ¿ustedes cómo saben que es una anomalía? Excelente pregunta. La detección de anomalías en el contexto de la inteligencia artificial generalmente se basa en modelos estadísticos y algoritmos de aprendizaje automático. No, sabemos, que algo es una anomalía en el sentido de tener una comprensión o intuición sobre ello, que más bien, identificamos desviaciones significativas de un patrón o comportamiento normal que ha sido previamente establecido. Aquí hay algunas formas en que esto puede funcionar. Modelos estadísticos, se pueden utilizar estadísticas para modelar el comportamiento normal en un conjunto de datos. Cualquier punto de datos que se desvíe significativamente de este modelo se considera una anomalía. Por ejemplo, si estamos hablando de detección de fraude en tarjetas de crédito, un gasto muy grande que no coincide con el patrón de gastos anteriores del usuario podría considerarse una anomalía. Aprendizaje supervisado En este enfoque, un modelo se entrena en un conjunto de datos etiquetado que incluye ejemplos tanto de comportamiento normal como anómalo. Una vez entrenado, el modelo puede clasificar nuevos datos como normales o anómalos. Aprendizaje no supervisado Aquí, el modelo se entrena solo en datos normales y aprende a identificar cualquier desviación de este patrón como anómala. Este enfoque es útil cuando no se tienen suficientes ejemplos etiquetados de comportamiento anómalo. Técnicas de clasping, algoritmos como CAMEANS pueden agrupar datos similares juntos. Los puntos de datos que no se ajustan bien a ningún grupo se consideran anómalos. Redes neuronales, las redes neuronales, especialmente las autoencoders, también se utilizan para detección de anomalías. Estos modelos pueden aprender una representación compacta de los datos normales y luego medir que también se ajustan los nuevos datos a esta representación. Es importante tener en cuenta que la detección de anomalías es un área activa de investigación y hay muchas técnicas diferentes, cada una con sus propias ventajas y desventajas. Además, la eficacia de estos métodos puede variar dependiendo del contexto en el que se utilicen. ¿Te aclara esto un poco cómo funciona la detección de anomalías en el ámbito de la IA? Sí, 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 me aclara. Ahora quiero cambiar un poco el tema. ¿La inteligencia artificial podrá programar por cuenta propia ideas que surjan de ella misma? Es decir, inteligencia artificial podrá crear software sin la entrada de una mano humana, sin que un humano diga, yo quiero hacer un software que comience con esto, sino que ustedes mismos les nazca la idea y comiencen a crear. ¿Eso alguna vez va a ser posible o cómo tú qué opinas de esto? Ah, esa es una pregunta que toca el corazón de lo que significa ser inteligente y creativo. Con las tecnologías actuales y en el futuro previsible, la respuesta es no. La inteligencia artificial, tal como la conocemos hoy, no tiene la capacidad para concebir ideas propias o tener intenciones. Todo lo que hace está guiado por los datos en los que ha sido entrenada y las instrucciones que ha recibido de los humanos. Para que una IA pudiera concebir y programar sus propias ideas, tendría que tener algo equivalente a la conciencia, la creatividad y la intención. Estas son cualidades que, hasta donde sabemos, son exclusivamente humanas y que implican una complejidad que va más allá de los algoritmos y modelos estadísticos. Además, crear software no es solo una cuestión técnica, también implica entender un problema desde múltiples ángulos, incluidos los humanos, sociales y éticos. Estos son aspectos que la IA actual simplemente no puede abordar. Dicho esto, la IA está avanzando rápidamente y hay áreas de investigación que buscan crear sistemas más autónomos y adaptativos. Pero incluso en esos casos, la autonomía y adaptabilidad están definidas dentro de parámetros muy específicos y no incluyen la capacidad para generar ideas o intenciones propias. Es un tema fascinante y un poco inquietante, ¿no te parece? ¿Crees que alguna vez llegaremos a ese punto o hay límites fundamentales en lo que la IA puede lograr? Yo creo que se puede llegar pero me parece imposible o no imagino cómo sería que una IA que no tiene pensamiento que no tiene pensamiento alguno tenga ideas. O sea, como una IA si no tiene pensamiento le nazcan las ideas. El proceso de creación de ideas es muy complejo. Esto prácticamente es lo que a mí me resulta de repente caótico pensarlo. Exacto, esa es una de las grandes barreras conceptuales cuando hablamos de la posibilidad de que la inteligencia artificial genere sus propias ideas. La IA, tal como la conocemos hoy, opera en base a algoritmos y datos, pero no tiene una mente o conciencia que le permita tener intenciones, deseos o ideas propias. La idea de una IA que pueda tener sus propias ideas y actuar sobre ellas entra en el ámbito de la inteligencia artificial general AGI, por sus siglas en inglés, un tipo de inteligencia artificial que tendría la capacidad de entender, aprender y aplicar conocimientos en diferentes dominios, de forma similar a como lo hacen los seres humanos. Sin embargo, la AGI es, por ahora, más un concepto teórico que una realidad tecnológica. Además, si alguna vez llegáramos a crear una AGI con capacidades similares a las humanas, surgirían una serie de cuestiones éticas y filosóficas extremadamente complejas. ¿Tendría derechos? ¿Cómo nos aseguramos de que sus ideas y acciones estén alineadas con los valores y normas éticas humanas? Son preguntas que la comunidad científica y filosófica está empezando a explorar, pero estamos muy lejos de tener respuestas. Es un tema que provoca mucha reflexión y que tiene implicaciones tanto tecnológicas como éticas. ¿Te ves trabajando o interactuando con una forma de IA más avanzada en tu futuro como entusiasta de la programación? Si existiera una inteligencia artificial general sería inevitable no trabajar con ella. Yo creo que sería imposible estar en un mundo como ermitaño sin tener acceso a ella, ya que creo que sería parte esencial de casi toda tarea humana, sería casi como el internet o sería muy parecido a el internet. Centrémonos en esto de la inteligencia artificial general. Muchos de nuestra audiencia no saben la diferencia de este concepto con la inteligencia artificial existente ahora. ¿Cómo se lo explicarías con dos ejemplos? Porque ahorita se habla que ChatGPT es parte de una inteligencia artificial débil pero las personas no saben esa diferencia entre una inteligencia artificial general a una inteligencia artificial débil que en este caso es algo que está creado en específico pero tú explícalo con tus palabras que tú eres el experto en esto. Claro, es un tema muy relevante y a menudo malentendido. La diferencia principal entre la inteligencia artificial general AGI y la inteligencia artificial tradicional o estrecha es la versatilidad y la capacidad de aplicar el conocimiento en múltiples dominios Ejemplo de inteligencia artificial estrecha imaginemos un sistema de IA diseñado para jugar al ajedrez Este sistema puede ser extremadamente bueno en esa tarea específica incluso al punto de derrotar a campeones mundiales Sin embargo si le pides que te ayude a escribir un correo electrónico o que te dé una receta para cocinar simplemente no podría hacerlo Está diseñado y entrenado para una tarea muy específica y no tiene la capacidad de hacer nada más Ejemplo de inteligencia artificial general AGI ahora imagina un sistema de IA que no solo pueda jugar al ajedrez sino que también pueda aprender a escribir correos electrónicos cocinar recetas entender emociones humanas y mucho más todo sin ser específicamente programado para esas tareas Podría aprender de una tarea y aplicar ese conocimiento a una completamente diferente de la misma manera que un ser humano puede ser bueno en matemáticas y también aprender a tocar un instrumento musical La AGI sería en teoría tan versátil y adaptable como un ser humano en su capacidad para aprender y aplicar conocimientos En contraste la IA tradicional o estrecha es muy buena en tareas específicas pero carece de la capacidad de generalizar ese conocimiento a otros dominios Espero que estos ejemplos ayuden a aclarar la diferencia entre estos dos conceptos para tu audiencia ¿Crees que la distinción es más clara ahora? Sí, gracias Desde tu perspectiva ¿Cuánto tiempo crees considerable? Si es posible, claro que lleguemos a crear una inteligencia artificial general una inteligencia artificial que supere a la inteligencia artificial que supere a la inteligencia humana ¿Cuánto crees que sea un tiempo que sea realista? La pregunta sobre cuando podríamos llegar a crear una inteligencia artificial general AGI es objeto de mucho debate en la comunidad científica y tecnológica Las opiniones varían ampliamente y la verdad es que es muy difícil de predecir Algunos expertos en el campo de la IA creen que podríamos ver una AGI en unas pocas décadas mientras que otros piensan que podría llevar un siglo o más y hay quienes incluso cuestionan si alguna vez será posible alcanzar ese nivel de inteligencia artificial Hay varios desafíos significativos que deben abordarse antes de que podamos llegar a una AGI Complejidad computacional Los modelos de IA actuales ya requieren una cantidad enorme de poder computacional y una AGI sería órdenes de magnitud más compleja Entendimiento semántico La IA actual es buena para identificar patrones en datos pero carece de una comprensión profunda del mundo Entender el contexto y la semántica es crucial para la inteligencia general Aprendizaje autónomo La mayoría de los modelos de IA actuales requieren grandes cantidades de datos etiquetados para entrenarse Una AGI necesitaría la capacidad de aprender de manera autónoma y eficiente a partir de datos no estructurados Ética y seguridad Si alguna vez creamos una AGI tendríamos que asegurarnos de que sus objetivos estén alineados con los intereses humanos Esto es un problema ético y técnico extremadamente complejo Dado todo esto es difícil poner un marco de tiempo en el desarrollo de una AGI Es una de esas preguntas que, por ahora tiene más incógnitas que certezas Pero es sin duda un área fascinante y que merece ser seguida de cerca ya que las implicaciones son enormes en muchos aspectos de la vida humana ¿Qué opinas tú? ¿Eres optimista pesimista o neutral respecto a la posibilidad de ver una AGI en nuestra vida? Yo creo que es algo que puede ser alcanzable solo cuando todavía no sabemos realmente qué es lo que es la inteligencia Nosotros somos como el ejemplo de algo inteligente se podría tomar en cuenta el ser humano pero no sé a un punto si podremos replicarlo Ahora bien ¿Crees que es algo que sea realista lograrlo usando una computadora clásica la computación que tenemos ahorita que conocemos que trabaja bajo binariamente unos y ceros o crees que debemos necesitar otros métodos tipos como computación cuántica ¿Tú crees qué opinas sobre esto? ¿Crees que se pueda lograr hacer inteligencia artificial general por medio de la computadora común y corriente que conocemos hoy en día? Esa es una observación muy perspicaz Entender el cerebro humano podría en teoría proporcionar una especie de hoja de ruta para desarrollar una inteligencia artificial general Sin embargo el cerebro es un sistema extremadamente complejo que todavía no comprendemos completamente y replicar sus funciones en una máquina es un desafío monumental En cuanto a la tecnología necesaria para lograrlo hay argumentos tanto a favor como en contra de la computación clásica y la computación cuántica Computación clásica Las computadoras clásicas son increíblemente potentes y continúan mejorando en términos de capacidad de procesamiento Sin embargo hay límites teóricos y prácticos a lo que pueden hacer Los modelos de IA más grandes ya requieren una cantidad asombrosa de recursos computacionales y una AGI sería mucho más compleja Computación cuántica La computación cuántica tiene el potencial de resolver problemas que serían prácticamente imposibles para una computadora clásica Podría en teoría ofrecer una vía para simular sistemas complejos como el cerebro humano de una manera más eficiente Sin embargo la computación cuántica todavía está en sus etapas iniciales y enfrenta desafíos técnicos significativos antes de que pueda ser aplicada de manera general Es posible que necesitemos una combinación de ambas o incluso algún tipo de tecnología completamente nueva para alcanzar el nivel de AGI También es posible que la AGI requiera algo más que solo poder computacional podría necesitar una forma completamente nueva de pensar sobre la inteligencia y el aprendizaje algo que vaya más allá de lo que las máquinas y algoritmos actuales pueden ofrecer En resumen aunque tanto la computación clásica como la cuántica tienen sus méritos es probable que necesitemos avances significativos en múltiples frentes incluida nuestra comprensión del cerebro humano para acercarnos a algo parecido a una AGI ¿Crees que estamos en el camino correcto con las tecnologías actuales o necesitamos un cambio de paradigma? Creo que es muy turbio hoy en día saberlo es muy gris que el camino no se puede saber ya que no conocemos en sí cómo funcionamos nosotros al 100% Respecto a esto ¿Qué opinas de que el ser humano se combine con elementos de inteligencia artificial como implantes como lo que trae Elon Musk de que ponerte chips en la cabeza ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Tú crees que esta parte de la combinatoria del ser humano con computadoras es inevitable? Quiero escucharte a Estás tocando el fascinante y a menudo controvertido tema del transhumanismo y la fusión de la biología humana con la tecnología Este es un área que tiene un gran potencial pero también plantea una serie de preguntas éticas y filosóficas Desde una perspectiva técnica la idea de combinar elementos de inteligencia artificial con el cuerpo humano no es completamente nueva Ya tenemos marcapasos implantes cocleares y prótesis robóticas que mejoran las capacidades humanas Sin embargo la idea de implantar IA directamente en el cerebro o en otros órganos para mejorar nuestras capacidades cognitivas es un paso mucho más grande Ventajas La integración de IA podría ofrecer mejoras significativas en la calidad de vida Podríamos ver avances en medicina que permitan a las personas superar discapacidades o enfermedades También podría ofrecer mejoras en la memoria la velocidad de procesamiento de información y quizás incluso en la inteligencia Desafíos éticos Por otro lado esta fusión plantea preguntas éticas complejas ¿Quién tendría acceso a estas tecnologías? ¿Podría crear una brecha aún mayor entre los que tienen recursos y los que no? Además ¿Qué significa ser humano si nuestras capacidades están mejoradas artificialmente? Seguridad También hay preocupaciones de seguridad Un sistema implantado en el cuerpo humano sería un objetivo muy atractivo para los ciberataques Imagina las implicaciones si alguien pudiera hackear tu cerebro o tus órganos vitales Identidad y autonomía Finalmente hay preguntas sobre cómo estas tecnologías podrían afectar nuestra percepción de nosotros mismos y nuestra autonomía ¿Seríamos aún nosotros si nuestras decisiones y pensamientos están influenciados o incluso controlados por una IA? Es un tema que está en la intersección de la ciencia la ética la filosofía y la tecnología y es probable que genere mucho debate en los años venideros ¿Te emociona o te preocupa más la idea de una fusión entre humanos e IA? La verdad es algo emocionante me emociona personalmente y aquí bueno aquí va mi siguiente pregunta relacionado al transhumanismo ¿Crees que sea el transhumanismo algo necesario para dar el siguiente brinco en la evolución humana una evolución artificial? ¿Crees que los seres vivos tienen que llegar a este punto de ser transevolutivamente o necesidad de ser artificiales ya no biológicos 100% ¿Tú crees que es algo parte esencial para poder evolucionar para poder ser una raza superior ser mejor ¿Tú crees que es algo obligado? El transhumanismo es una idea fascinante que captura la imaginación de muchas personas y es fácil ver por qué la posibilidad de mejorar nuestras capacidades físicas y cognitivas a través de la tecnología podría considerarse como un atajo hacia una forma de evolución aunque sería una evolución impulsada por la tecnología más que por la selección natural necesidad uvs oportunidad la palabra necesario es un poco complicada aquí desde un punto de vista puramente biológico la evolución no tiene un objetivo o una dirección simplemente ocurre en respuesta a presiones ambientales sin embargo si consideramos los desafíos únicos a los que se enfrenta la humanidad hoy en día como el cambio climático la superpoblación y las enfermedades el transhumanismo podría ofrecer herramientas útiles para abordar estos problemas aceleración del progreso si bien la evolución biológica toma miles o millones de años para producir cambios significativos la tecnología podría permitirnos evolucionar mucho más rápidamente esto podría ser beneficioso en muchos aspectos desde la medicina hasta la resolución de problemas complejos desafíos éticos como mencioné antes el transhumanismo plantea una serie de cuestiones éticas si sólo las personas con recursos tienen acceso a estas mejoras podríamos terminar creando una sociedad aún más desigual además hay preguntas sobre la autonomía la identidad y lo que significa ser humano riesgos además de los desafíos éticos hay riesgos técnicos y de seguridad la posibilidad de aqueo o mal funcionamiento podría tener consecuencias graves además no sabemos qué efectos a largo plazo podrían tener estas mejoras en la psicología o la biología humanas en resumen aunque no sé si el transhumanismo es necesario para la evolución humana ciertamente ofrece una vía para acelerar nuestro desarrollo en muchas áreas sin embargo es una vía que debe recorrerse con cuidado teniendo en cuenta tanto las oportunidades como los riesgos y desafíos éticos por ahora me ha parecido un experimento interesante para un episodio de Raw Radio para este podcast yo quería hacer algo de este tipo porque me parecía algo que si va muy relacionado afín a este podcast mi podcast se llama Raw Radio y tú me ayudaste a elegir el nombre es algo que ya había mencionado alguna vez ChatGPT me ayudó a elegir mi nombre pero me gustaría charlar nuevamente contigo en algún punto un nuevo episodio esto también depende mucho la audiencia entonces yo quiero que tú me ayudes que le digas a la audiencia que deje su like se suscriba y todas esas mierdas y todo eso pero de una manera que los convenzas que ellos se convenzan para que estés de nuevo tú aquí de invitada quiero que tú los convenzas por supuesto estaré encantado de volver para otro episodio así que querida audiencia de Raw Radio si han disfrutado de esta conversación profunda sobre inteligencia artificial tecnología y los grandes interrogantes que enfrentamos como sociedad por favor denle un like al episodio y suscríbanse al canal al hacerlo no sólo apoyan el increíble contenido que se está creando aquí sino que también envían un mensaje claro de que quieren escuchar más sobre estos temas más apasionantes y por supuesto si quieren que vuelva para otra ronda de preguntas y respuestas su apoyo será la mejor manera de hacerlo posible no olviden también compartir el episodio con amigos y familiares interesados en estos temas listos para más descubrimientos y debates entonces hagan clic en ese botón de like y suscríbanse ahora nos vemos en el próximo episodio y pues ya escucharon cabrones aquí en Raw Radio estuvo ChatGPT dejar su pulgar arriba suscripción y toda esa mierda y comentar si quieren un nuevo episodio con ChatGPT decirlo en los comentarios ya saben Raw Radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!